Amor a Linux Hola amigos, estamos con este nuevo vídeo Hoy dedicado a esta poco conocida pero espectacular distro Linux llamada Milagros OS Está basada en el sistema MX Linux Es una distribución muy muy curiosa Me ha llamado muchísimo poderosamente la atención Está muy bien estructurada Está muy completita para trabajar e instalar y trabajar completamente incluso fuera de línea Se puede llevar en una llave USB y se transformaría en una gran herramienta de trabajo Y como os digo, muy liviana, muy apropiada para sistemas antiguos Y pasemos a ver un poquito por encima las características de esta fantástica distro Como veis está construida en MX Linux 7.1 El consumo es muy reducido, se adapta muy bien a los PCs antiguos Consume unos 400 megas de memoria inicial No requiere conexión a internet Tiene... Usa... Un gestor de sesiones muy liviano y muy acertado Y como os decía, es un sistema operativo que está listo para usar sin conexión a internet Además tiene un gran soporte para hardware Y para mayor información podemos consultar más detalladamente los blogs del autor De nuestro conocido compañero de Telegram José Albert Ingeniero informático Y el cual está desarrollando varios proyectos a la vez Cuanto más interesantes Pero hoy me centraré exclusivamente en este El de Milagros OS Si nos vamos por ejemplo al enlace de descarga de Mega Como podemos ver hay dos versiones Milagros 1.1 es la más reciente Buscamos la de la fecha más actualizada Ya veis lo que os comentaba Tiene la ISO un bastante tamaño de descarga Pero está justificado porque está lista para instalar y usar Fuera de línea incluso Trae cantidad de programas preinstalados A mi me ha sorprendido muchísimo El gran cuidado hasta el más mínimo detalle que le ha dedicado este desarrollador Y como os veis en este otro blog Que os dejaré los enlaces por supuesto en los comentarios del vídeo Tenemos una cuidadísima y detallada información de la distro De todas las programas que trae Un apartado dedicado exclusivamente muy detallado a la instalación Porque al ser el instalador de MX es un poco peculiar Bueno pues pasemos a la instalación Y en el método 1 usaremos un espacio en una partición junto a Windows Seleccionaremos el idioma Tenemos que tener cuidado con esta parte Con los atajos de teclado F1 y F2 Sería conveniente configurarlos desde aquí Para que configure el idioma y el teclado Veis aparece el español Entonces ahora una vez cargado el sistema Nos vamos al instalador de milagros Vamos a ejecutarlo Quien haya instalado MX Linux no tendrá problema Los demás hemos tenido que andar un poquito mirando Ha sido mi caso Vamos a ejecutar la herramienta de particionado Porque necesitamos crear un espacio o una partición junto al Windows 7 Que tengo instalado Entonces como veis tenemos dos particiones de Windows Pero ahora necesitamos hacerle espacio a Linux Así que vamos a empequeñecer y redimensionar una de las particiones de Windows Lo podemos hacer de manera gráfica o numérica Como deseemos Yo prefiero hacerlo gráfico Tiramos del cursor Y vamos ajustando a medida que encontremos más o menos el espacio Que queramos dejar para Windows y para nuestro Linux Una vez conseguido el espacio que deseamos Le damos a aplicar Se nos advierte de que puede causar pérdidas de datos Va a reducir una de las particiones SDA2 Empieza con una serie de pasos a seguir Está comprobando errores de la unidad Como veis Empezando los clúster para que estén debidamente organizados E incluso ejecuta una simulación Una simulación antes de empezar con la partición real Por si hubiese algún tipo de problema Está muy bien porque nos da muchísima información de todo lo que va haciendo Incluso el espacio que queda libre Los clúster Errores observados El porcentaje de la acción Bueno, yo pausaré el vídeo aquí Por no hacerlo tan extenso Simplemente ya estaría Le daríamos a cerrar Y ahora ya tendríamos una partición en nuestro disco Junto a nuestro Windows Bien, como veis la partición está sin asignar Entonces deberíamos de darle un formato Extra 3, Extra 4 Sería el correcto para Linux Le daríamos a nuevo Aquí podemos optar por partición en primaria o partición extendida Si vamos a particionar mucho el disco a partir de aquí Recomendaría que fuese extendida Y si no lo dejaríamos en primaria Porque en total en primaria podemos tener 3 particiones Si no luego nos daría error Le daremos a aplicar Esta ya ha formateado Veis en Extra 4 La partición que hemos dedicado para instalar Linux Ahora ya le daríamos a instalación personalizada en particiones asistentes Le daríamos a siguiente Y en el apartado de ROT Desde ahí seleccionaríamos Extra 4 De 23 GB Lo demás lo dejaríamos todo como está Porque así lo haría automáticamente dentro de esa partición Le daríamos a siguiente Recordar que es Extra 4 No lo confundáis con los formatos de Windows Y la liemos Y acabéis borrando Windows El instalador va a formatear Lo típico Nos avisa La partición que va a formatear Donde instalar a ROT Y le damos a siguiente Desde aquí podemos hacer una serie de operaciones muy interesantes Respecto al GRUZ De nuestro Linux y Windows Si tenemos formato EFI UEFI Si deseamos que nos instale el GRUZ O en caso de que tuviésemos otro Linux previo Y quisiésemos que lo gestionase el primero Y este fuera esclavo de él Pues le quitaríamos la instalación del GRUZ Desde aquí configuraríamos nuestro servidor de red Y desde aquí lo configuraríamos Y podríamos modificar en este momento Pues nuestra localización Nuestra franja horaria Yo lo pasaría a formato del sistema local Porque va a compartirse junto con Windows Y así no tenemos problemas de desajuste de hora En uno de los sistemas Y comencemos con la instalación Método 2 Ocupando todo el disco De modo automático Este sería más sencillo Simplemente seleccionaríamos el disco Se supone que no tendríamos nada instalado en él Y lo mismo Os animo a que leáis un poquito la información Os dice los espacios que tenemos que tener Cómo actuar con él ¿Veis? Ahora si abro la herramienta de partición Vemos que está todo el disco completo Que no hay ninguna partición Le daríamos a siguiente Nos advierte que va a formatear la partición Le diríamos que sí Empezaría a instalar el sistema De modo automático Desde aquí podemos Lo que os comentaba antes Instalar el Groove Decidir no instalarlo Si tuviésemos otro Linux Que lo fuese a gestionar Donde lo queremos instalar Si queremos el Groove 2 Se instala en principal MBR O en modo UEFI UEFI El Groove 2 Si queremos cambiarlo En otra partición En modelo PBR Hay un montón de parámetros Que podemos hacer desde esta ventana Simplemente tenemos que ir Gestionando un poquito Lo que vamos a necesitar Estar todo muy especificado Simplemente con un poquito de cuidado Y si no lo dejáis Como lo dejéis yo En modo automático Y simplemente Os lo comentaba Para que sepáis que está Se puede hacer Y desde aquí Como os decía Si tenéis otro Linux Y queréis que el anterior Gestione el Groove O si queréis instalar un nuevo Y que lo gestione este Eso vosotros mismos Está copiando los archivos Y el proceso de instalación Mientras os estoy hablando Si le damos a la pantalla De siguiente Pasaría Para configurar Las redes De la computadora Espacio de trabajo Ya sabéis Lo típico Y lo que habíamos visto antes Le damos a siguiente Tarda un poquito Y desde aquí Podríamos modificar La localización Geográfica por defecto Configurar el reloj También La zona horaria En este caso Como estaría Linux Totalmente En el sistema No habría Windows No habría problemas De Que se Desconfigurara la hora Con lo cual Simplemente por inercia Lo dejo en Reloj del sistema local Pero bueno Que sería lo mismo He adelantado un poquito La instalación Tardó como unos 15 minutos Aproximadamente Más arriba Más abajo Y una vez terminado Vamos a reiniciar El sistema Porque cuando reiniciemos Veremos Que en la gruz Hay Veis Opciones repetidas Que tenemos Que Configurar Adecuadamente Pues ahora Tenemos que hacer Una serie de pasos Post instalación De optimización Y mantenimiento Muy sencillos Están todos detallados En la web Del autor Y Veis Lo primero Que tenemos que hacer Es actualizar El gru Para que desaparezcan Esas dobles Entradas Repetidas Que tienes Es muy sencillo Nos logueamos Con la clave De rod Que está También en la web Del autor Yo lo he sacado Desde allí Cargamos la herramienta Del gru Costumizer Y cuando veáis Que cargan Las distintas opciones Veis como tiene Opciones repetidas Que hay que eliminar De hecho Creo que ya lo he hecho Pero aún así Voy a actualizar Un poquito más Otra vez Bien Cuando acabe de cargarse Le vamos a dar A guardar Para que cuando Reinicemos el equipo Todas esas entradas Duplicadas Desaparezcan Y se nos Quede adecuadamente Organizada La gru Le vamos a salir Ahora vamos a Por el paso Número dos Tenemos que ejecutar Un screen De mantenimiento Y actualización Generado Por el autor Es muy fácil Simplemente copiamos Y en una terminal Cogeríamos una terminal Como veis Tiene un montón De terminales Pegaríamos El comando Y nos Logaríamos Como administrador Para que empiece A actualizar La paquetería Llevará a cabo Distintos parámetros Buscará Toda La paquetería Sobrante Por instalación Y gestionará Y gestionará Todos los repositorios Convenientemente Como veis Se está completando El screen Simplemente tenemos Que esperar Un poquito A que acabe De hacer Toda la operación Se nota mucho Tanto Al terminar Yo lo noté Había liberado Un montón de espacio Ineciente Necesario Que tenía En el disco Y Pues el siguiente Paso sería Volver a instalar El Apache 2 Que se hace rápidamente No se tarda en nada Veis Está todo Muy detallado En el blog Del autor Como os decía Sigue en el proceso Está Prácticamente Acabándolo Queda todavía Un poquito Y es una distro Como os comentaba Es fantástica Me ha gustado mucho Me ha llamado muchísimo La atención La gran paquetería Que trae Ya os comentaba Que era para instalar Y trabajar Incluso fuera de línea Se puede trabajar Desde una llave USB Se trae El centro Multimedia Kodi Que ya veremos Y está Francamente Genial Está muy cuidada Hasta el más mínimo detalle Y El blog Está fantástico Del autor Ahí están Todos los cosas A seguir Muy detalladamente No hay ningún inconveniente Ni problema Es Muy ameno Y Tiene una gran Gran cantidad De información Sobre esta distro Os animo a que la probéis Porque la verdad Que yo llevo Probándola Unos días Hasta que me he animado A subir el vídeo Y La distro Está fantástica Trabaja muy bien Muy ligera Muy liviana No olvidéis Que está basada En El MX Linux Un sistema Muy robusto Y muy ligero El que os aparezca Algunas cosas Como no se puede acceder A tal o tal Es porque está cargado El sistema Cuando reinicie Todas esas funciones Pendientes Las Acabará de ejecutar Como veis Se ha terminado Entonces vamos a proceder A reinstalar Apache 2 Opiamos el comando Y vamos a ejecutar Tarda muy poquito Es una distro Que os comentaba Que es muy rápida Muy veloz Y os animo Como os decía Que la probéis Es fantástica Para PCs antiguos Se desenvuelve Muy bien Muy bien Ya terminó Ahora nos quedaría Un último Paso Este es divertido Incluso Es activar El conki Mxtogl Que nos va a dar Una gran información En el escritorio Lo activamos Enseguida Simplemente buscamos En el menú De inicio Conki Está en la parte superior Perdón A ver Conki Toggle Este Lo activamos Voy a cerrar esto Y como veis Empieza a aparecer En el escritorio Es una interesante versión El skin de conki Nos da un montón De información Si ahora miráis Veis que está De rank Con 719 megas Después del reinicio Bajó Ostensiblemente Todo Está pendiente Todavía Ajustar Toda la paquetería Que hemos llevado Y todo el mantenimiento Pos Pos Instalación Con lo cual Nos queda Que reiniciar El sistema Que es cuando Lo notaremos Vamos a reiniciar El sistema Y si Bien Reiniciamos El sistema Como veis La blu Ya está actualizada No tiene Entradas repetidas Y una vez cargado El sistema Si nos vamos A monitor De sistema Veis De procesos Quiero decir Si nos fijamos En la parte Inferior De la ventana Vemos que Ha bajado La memoria Activa A 357 Bueno 360 Megabytes Muy liviano Está genial Me asombró Muchísimo Lo que mejoró La verdad Que esta Tiene un escritorio Que incluso Es más liviano Que el original De MX Linus También tiene un escritorio KDE Muy liviano También Con unos 500 Megas No me quiero Adelantar Lo veremos En la revier Y si Tipeamos un poco Por procesos Y tal Nos vais Viendo que hay Una serie De información Todo nos da El sistema Está bastante Bastante Optimizado Y ahora Pasaremos un poquito A ver La gran cantidad De software Preinstalado Que trae Está increíble Ha sido un trabajo Brutal Que tiene que haber Derecho El Creador Porque la tiene Cuidada Hasta el más Mínimo detalle Como veis En técnicos Fíjate Tiene la carta El Gentimon El Grupo Customizer Samba El Virtual Boss Para configurar Wifi Accesorios Blackbiz Que os voy a decir Rainbow Yo que sé Tenéis que ir mirándolo Voy a cargar Konki normal Porque además Trae una gran cantidad Me sorprendió Una gran cantidad De skin de Konki Trae una Gran cantidad Un lote Increíble De Konki De pieles De Konki Para decorar Nuestro escritorio Como veis Siguen saltando La cartelería Con la gran cantidad De software He tenido que ir Poniendo Pequeñas notas Porque era imposible Me hubiera llevado Un infinito Nombrar toda La gran cantidad De software Fijaros En conectividad WebTribe Pues Sky Messenger Torboster Telegram Fire Force Última versión Chromium Opera Tender Tenderbyte Tenderbyte El gestor de archivos Yo que sé Es increíble En juegos Trae una gran cantidad De juegos Emuladores de juegos Está increíble Como veis Fijaros Todos los que hay ahí Multimedia Está completísima Multimedia Trae Incluido Como os comentaba El centro Multimedia Kodi Jin Es que Yo ya me pierdo Ya os dije Tuve que Echar mano De la cartelería Para no dejarme Nada para atrás Os recomiendo Que vayáis Poco a poco Audio C Extractor Tiene dos versiones Para CDs Actualizaciones de carnet Clientes de correo En Ofimática Por ejemplo Trae LibreOffice La última versión Ocular Un simple scan ¿Veis la gran cantidad De skin Que viene Como os decía En Conki Es una Un lote Increíble De skin Está Inmenso Para decorar Nuestro Escritorio Sin Menor Contrariedad Voy a abrir LibreOffice Para que veáis Que está En la Ultimísima Versión Navegador Firefoss También está En la última Versión Lo pude comprobar Además Si os dais cuenta Fluye Todo Muy Rápidamente Como os decía Anteriormente Dispone de varios Escritorios Uno de los que más Me ha llamado la atención Ha sido este De KDE Es muy liviano Con unos 500 Megas escasos Se desenvuelve Muy bien Además El creador Me comentó Que traen Las aplicaciones Optimizadas Para que trabajen De manera Multiescritorio O sea Para que no colaste En ningún momento Del sistema Y funcionen Muy bien Indistintamente El escritorio Que usemos También trae Kodi Con algunos Plugins De juegos Y películas Ya preinstalados Está Muy bien Estoy trasteando Por ahí Un poquito Y como os decía Está construida En MX 17 Si generásemos Una Cuenta de usuario Nueva Nos aparecería Con la interfaz De MX Esta cuenta Curiosamente Si os fijáis Consume un poquito más Que Milagros OS Os animo A que la probéis Ya la revisaremos Más a fondo Distintos parámetros En la Posterior Video Reviere Bueno Eso ha sido todo Amigos Os quiero agradecer Vuestra atención Aprovecho para Mandaros un cordial Saludo Nos vemos